Hola, Baila Mar quiere gustar compartir un testimonio de cómo Dios ha sido bueno y lo ha sanado. Dios sigue haciendo milagros, aún en nuestros tiempos milagros palpables, increíbles. Y este es uno de tantos milagros que Dios ha hecho en muchas personas, en este caso en la mía, en mi vida. Y es acerca de una enfermedad, que puede llamar enfermedad, que es la presión alta. Muchos dicen que quien cuida a un enfermo termina por enfermarse también. Y durante cinco años yo cuidé a mis papás. Fue un proceso difícil, duro. Y yo noté que mi presión empezaba a descontrolarse. Y me diagnosticaron con alta presión. Un año después de que muere mi mamá, hace como un año y cacho, yo noto que mi presión empieza a subir más constantemente. El medicamento que yo tomaba, pues ya no empieza a hacer tanto efecto. Y cada dos días me dan dolores de cabeza muy fuertes. Llegó un momento en que ya no era, pues ya no se soportaba el dolor de cabeza en la alta presión. Ya no la podía controlar con el medicamento. Y hace como, qué será, cuatro meses tal vez, me dio un dolor de cabeza muy fuerte en el departamento en la noche. Pero muy fuerte y por una hora. Y yo pensé que ahí me iba a dar una embolia o algo parecido. Se me pasa el dolor de cabeza. Me chequé la presión. Yo traía 160 con ciento y cacho. Y me fui a dormir y lloré a Dios. Siempre, cada noche que yo oro, pido por mucha gente. Y a veces pedimos, y la realidad es que pedimos sin creer que vamos a obtener una respuesta. Pero eso es lo grandioso de Dios, que Dios nos responde y nos paga, no conforme a nuestra fe, sino conforme a su amor y a su misericordia. Y entonces esa noche, pues yo le dije a Dios, ya quedándome dormido, le pedí a Dios que sáname de mi presión alta, por favor. Nada más, y me quede dormido. A los siguientes tres días, yo noté que no me dolía la cabeza. Y entonces me dio curiosidad por ir a checarme la presión. Y traía como 118 con 75. De ahí en adelante, durante un mes, todos los días me empecé a checar la presión. Y la presión no pasaba de 120 con 80, sin tomarme el medicamento. Aún así, en mi incredulidad, yo le decía a Dios, si esto pasa de un mes, voy a saber que realmente fuiste tú quien hizo el milagro. Y voy a dar testimonio de lo que tú has hecho. Y ya son cuatro meses. Hasta donde yo sé, el alta presión no se cura, solamente se controla. Pero hasta el día de hoy, Dios sigue siendo fiel a lo que Él decide hacer. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él quiera. ¿Por qué lo hizo? Solamente porque Él quiso. No porque yo merezca algo. Por su misericordia. Por su misericordia, por su gracia, por su amor. Y hoy en la mañana, como no queriendo, como nos decíamos un poco medio mareado, voy a tomar la presión. Y su presión está descontrolada. Normal, otra vez. Está normal. Igual que la mía. Ajá, pero normal. Sí. Y todo esto es solamente... Gracias a Dios. Por Dios. O sea, Dios sigue haciendo milagros. El Dios de milagros que leemos en la Biblia es el mismo de hoy también. Bueno. Hasta la próxima.